Esto va, para la chica guapa aquí soltera, la vamos con la cara que se encuentra afuera, comando agua a la fuera que se encuentra. Mírala, 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 no se ha de ser bien la venta de libertad. Los ojos, 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 los ojos. Si lo es, saludo. Míralo, míralo, míralo Cuando el azul no falla en su luz Y un dedo con la costa de la azúcar No me hagas copa de su luz ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Una vez al mar! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, no se lo veo! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Que eres rey, tú y yo me mando a ver si maldento Como un mío me estrella ¡Emas si me lo hagan pa' ¿Quién no se la quita? ¡Una se la quita! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucho maldito! ¡Mucho maldito! ¡Mucho maldito! ¡Mucha ropa! ¡Invinance en la sensualidad de ese hombre que está ahí arriba! ¡Mucho maldito! ¡Mucho maldito! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?